Freno un poco, meto pausa, me reafirmo en esta causa Miro al cielo y agradezco lo que tengo, yo lo fresco Juntos fuerzas vuelvo al ruedo, pongo el pecho, enfrento al miedo Y entreverso acorde intento, cual arena, calcemento Si este canto es rezo, oración plegaria, pido al universo Que nunca falten las ganas, si ando medio errado Alguna señal, la palabra justa, y un oído pa' escucharla Leirá, leirá Si no es mucho también pido, no quedar en el olvido Darle a cada pena mía su debida melodía Me declaro tierra y cielo, un yuyito más del suelo Y estos versos sin frontera, una flor en primavera Si este canto es rezo, oración plegaria, pido al universo Que nunca falten las ganas, si ando medio errado Alguna señal, la palabra justa, y un oído pa' escucharla Leirá, leirá A cambiar el rumbo si hace falta, con coraje Barajar de nuevo, con ovarios y con huevos Provocar la suerte, tirar paredes, dejar la silla Avivar el fuego, y que nada nos apague Y que nada nos apague Leirá, leirá Darirá Leirá 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 Gracias por ver el video